La oración. Sor María Romero dijo una vez, Reza esta oración siempre que tenga algún problema de un hijo, del esposo o de una amistad. Esta oración se hace trazando la Santa Cruz muy despacio en la frente, en los labios y en el pecho. Ella decía, al diablo le basta un hilo para impedir que un alma vuele a Dios. Por eso debemos orar y pedir por nosotros y por los demás. Pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía, líbranos del demonio y de todo mal. María Auxiliadora, triunfe tu poder y tu misericordia, y cúbranos con tu santo manto. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Era una religiosa salesiana nacida en Nicaragua, pero que realizaba sus obras sociales en Costa Rica.